Se llevó a cabo la ceremonia inaugural del ciclo escolar 2015-2016 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dicho acontecimiento fue encabezado por el gobernador de la entidad, Salvador Jara Guerrero, el rector de la máxima casa de estudios de la entidad, Medardo Serna, y el presidente de la mesa directiva del Congreso local, así como representantes de la comunidad nicolaita. Se llevó a cabo el presidente también personal y que se lleve a cabo el desarrollo humano que tanto agregamos. También deseo que los casi 57.000 secundarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tengan un ciclo escolar de su esposo en todos los centros. Se decía que todo el mundo es representado por Yasmin, por Gerardín, por Luis Bernardo, y ellos comentaban muy bien la importancia, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo constante, acompañada de talento, acompañada de creatividad. Y creo que es algo que todos queremos y que por algo estamos también. Durante la ceremonia oficial del inicio de actividades escolares, el rector de la Universidad Michoacana señaló que el reto más importante será abatir la deserción escolar. La administración va a estar al servicio de la academia. Estamos trabajando intensamente en este sentido. Vamos a acompañar a través de programas de tutorías que se van a consolidar a los jóvenes de nuestro interés porque en un plan real que tenemos esa batida en la deserción. Estamos con ustedes jóvenes, ustedes nos interesan, ustedes son la razón de ser de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Alba y queremos que permanezcan y concluyan con éxito sus estudios. Para ello las tutorías que se llevan acá a través del centro de profesores docentes van a ser fundamentales. Estamos comprometidos con la educación de calidad y haciendo blocos para que todos los jóvenes de Nicolás que el señor me está acompañando podamos adaptar otro programa en un esquema orgulloso para que nuestros sueños de la zona académica y tradicional se hagan realidad. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, quien además pronunció la declaratoria inaugural del ciclo escolar 2015-2016 de la Universidad Michoacana, dijo que el ser Nicolaita representa una gran responsabilidad y ser ejemplo ante la sociedad. que son originales, si nos lo recordaría, los cuerdos de Michoacán, y ahí ya ganan las personas a ver los académicos, los ojos van a estar con los poderes. Entonces, uno, y la gente que tiene, es que ya hay unas ganas que se retiran, y las mujeres de la universidad, la universidad, la universidad, la universidad, y la universidad, y la universidad, pero hay una universidad, como decir, no solamente en el país, sino en el descanso. La universidad, la universidad de Hidalgo, La universidad de Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo, inicia formalmente su ciclo escolar 2015-2016.